En el marco de la investigación de este supuesto hecho punible de omisión de auxilio es que realizamos en la mañana de hoy tres allanamientos simultáneos en búsqueda del vehículo, la camioneta Toyota y de la embarcación que era estirada por esa camioneta el día del hecho. ¿El resultado, señora? Sí, la camioneta todavía no encontramos. ¿Todavía no? No, acá en el lugar había una camioneta de similares características, pero no se trata de la misma. ¿Dotra, usted ya tiene la identidad del conductor de esa camioneta? ¿Manejan algunos datos? Sí, tenemos la identidad de quién sería el que conducía. ¿Sería Lucas Martín Vigaledo, señora? Y sería, esa información tenemos y estamos corroborando también, aparte de testigos, con algunos informes que estamos diligenciando ya desde tempranas horas del día de ayer en que recibimos la causa. ¿En qué carácter él está? ¿Quién? Sí, él está sindicado, sí, él está sindicado como supuesto autor de ese hecho. ¿Y cómo se presentó? Ahora el papá de él dijo que sí que le va a presentar y de hecho que es un, si bien es cierto el señor está en estado grave de salud, es un delito, así que se debería presentar, ¿verdad? O sea que es un... ¿Omisión de auxilio? Omisión de auxilio, sí. ¿Se tiene orden de captura ya por este hombre? Todavía no, hasta el momento no. O sea que ahora corroboramos la identidad de él y que estamos corroborando las imágenes también, porque la camioneta teníamos bien identificada, sí, y estamos corroborando si era él el que se encontraba conduciendo ahí en ese momento. Esta embarcación estaba enganchada por la camioneta. Sí, 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 esta es la... De acuerdo a las imágenes que obtuvimos, esta es la... La embarcación y de hecho que presenta rastros de haber sido reparada recientemente, tiene rastros de pintura fresca. Hay dos camionetas, hay dos camionetas similares. Sí, creemos que sí, que tiene, tiene algunos vestigios de haber sido pintado. ¿El mismo conductor sería dueño de esta embarcación? El padre, el dueño de la embarcación estaría a nombre del padre, sí, y la camioneta a nombre de él mismo. Ahora, hay dos camionetas muy similares, fiscal, dos camionetas muy similares, lo que tenía que... Sí, pero tenemos el número de chasis y esta es la que se encuentra acá, no, no es la... Y también otras características físicas externas del vehículo que nos llegó a la conclusión de que no se trata esta, pero estamos en la búsqueda de esa camioneta. ¿Y según el padre, dónde está...? ¿Se encontró algo, fiscal? No, 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 solamente en este allanamiento que encontramos la embarcación, que creemos que sí, que se trata de la misma. No, solo la embarcación se retira de acá, doctora. Solo la embarcación, sí. Doctora, según el padre de esta persona que manejaba el vehículo, ¿dónde está la otra camioneta, doctora, si ya identificaron a la persona? Y eso es lo que... Todas esas circunstancias van a ser tenidas en cuenta por esta representación fiscal en los próximos momentos, ahora para delimitar si entraría otro tipo penal también, aparte del de omisión de auxilio, porque está bien lo que ocurrió, es un hecho detestable, ahora repudiamos un señor mayor de edad, se encuentra en muy grave estado de salud. Pero además de eso, del hecho de que él no se haya quedado, la circunstancia de no colaborar con la justicia, de no brindar información en qué lugar se encuentra, eso también será analizado. Y también de hacer desaparecer, verán los vestigios que se podrían haber encontrado por la camioneta, todo eso va a ser tenido en cuenta también. ¿Se va a ordenar entonces ya en las próximas horas su detención, fiscal? Y sí, ahora sí, sí, es que él no se presentó hasta el día de la fecha, no se presentó, entonces sí. ¿Los familiares aportaron datos de dónde está la camioneta, la que se busca, dónde está? No, 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 dijeron que presentarían, pero hasta el día de hoy no presentó, hasta el momento no presentaron y no colaboraron tampoco, no informaron el lugar donde podría ser. ¿Y el joven también no se presentó todavía? Tampoco, tampoco, hasta ahora no. ¿Se dice que él venía solo, doctora? No, según testigos refieren que iba acompañado de otra persona, entonces esa identidad también sería importante obtener, sí, la persona que la acompañaba en ese momento. Bueno, un gran trabajo con agentes de investigaciones que se desplegó también para llegar al Congreso, porque no es fácil si uno abandona el lugar, si la persona abandonó, entonces es difícil. Sí, si bien es cierto, el hecho ocurrió ya en la noche del domingo, se le dio participación al Ministerio Público, a la unidad de turno, pero en ese momento, como no había un autor identificado todavía en ese momento, es que se ingresó por sorteo en mesa de entrada y es así que luego, en últimas horas del día lunes, mi unidad fiscal salió asignada para esa investigación y desde ese momento me aboqué a la investigación y acá estoy, con este resultado positivo, gracias a Dios, con la ayuda de los efectivos policiales también. Doctora, ¿no reiteran nombre de esta persona? Sí, el dato que manejamos sería Lucas Figueiredo.